Si voy sola, cuento horas y ya no siento nada Si estás lejos, me congelo y ya no se me pasa Soy tu lugar para descansar de la soledad Dime más, que yo te entiendo cuando no estás Corazón, todo me da igual cuando no estás Dime más, que yo te siento cuando no estás Cuando no estás De tu cielo, tan cayendo Lágrimas aladas Ya no sueño, sin tu sueño No encuentro la calma En tu lugar Puedo descansar de la soledad Dime más, que yo te entiendo Corazón, todo me da igual cuando no estás Dime más, que yo te siento cuando no estás Cuando no estás Dime más, que yo te entiendo cuando no estás Dime más, que yo te entiendo cuando no estás Dime más, que yo te entiendo cuando no estás Dime más, que yo te entiendo cuando no estás Dime más, que yo te entiendo cuando no estás